ahora sí hola nos estamos conectando de nuevo con ires y venires alguien está por ahí aparece oye tenemos un problema de conexión se nos cayó el sistema perdón perdón bueno esperemos que no se caiga de nuevo este es nuestro segundo intento listo se está sumando la gente oye no sé yo como lo puedo compartir pero tú puedes compartir mira te voy a copiar ustedes mismos pueden compartir chiquillos ah mejor todos pueden url de la pestaña videos en vivo yo lo voy a compartir en este momento a ver si lo loco en mi biografía entonces ¿y cómo lo haces para que esta pantalla no se achique? ¿qué pantalla? donde yo estoy ahora mirándote si yo me voy a facebook yo voy a tener que achicar para ir a facebook ¿cómo la comparto? ¿cómo la comparto? tú vas a tu a tu biografía de facebook yo acabo de compartir facebook una una cosa que se llama facebook.com el y morris chile live no pero que enredo perdón creo que no porque no va directo es como un genérico no es como directo este video de los que nos está viendo cómo hacerlo nos dice ya claro ya perfecto filo dejémoslo así como está y compartamos ¿otra vez? ¿por qué error? no error transmite en vivo ¿se cortó? oh espérate transmitir ay no ya voy tercer intento qué lata no dice que se está transmitiendo ¿sí? ay qué nervio esto ha sido muy activa sí perdonen ¿cuántos ojos tenemos ahí viendo nuestras es que ahora hay una doble transmisión ay qué perdón ay qué dice live en Facebook también dice ya ah oye qué terrible no perdamos tiempo sí no perdamos más tiempo en esto yo la verdad lo único que quiero asegurarme de que estamos nos están viendo sí sí eso es importante y solo tú puedes saberlo porque yo no puedo ver lo que aparece en las pantallas sí 107 personas ya ay súper esto nos están viendo nos están escuchando ahora estamos doblemente sí perdón tenemos dos transmisiones simultáneas pero desfasadas eso es lo raro bueno no importa no importa cómo has estado Magda en esta semana ha pasado un poco más de una semana desde que nos conectamos la vez pasada cierto uy pasan miles de cosas por mi por mi mente por mi cuerpo por el alma ha sido por un lado rico de estar en casa de poder leer de poder tocar guitarra de poder estar con el Tilo también más tiempo de poder conversar pero también tengo una sensación de extrañeza que no logro todavía sacarle el rollo porque me siento como en un como en una película surrealista en este momento no lo sé sí es bien surrealista la situación que estamos viviendo como esas películas no esas series de sí ¿sabes lo que me me da como miedo? como esta sensación no miedo sino que preocupación como de ver esta sensación de que está todo mucho mejor más tranquilo que la culpa ya está calmándose como que siento que muchas personas están como con la tendencia de creer que ya esto está pasando cuando creo que estamos lejos de que eso ocurra y eso me pone en alerta me preocupa y en fin así estoy aquí hay alguien que dice dile a Magdalena que lo puede ver o corroborar desde su teléfono claro tú puedes entrar a Facebook ya puedes entrar a mi página por ejemplo y desde ahí seguramente poner compartir me queda 1% de batería en mi teléfono así que perfecto haré el intento no pierdo nada voy a meterme a la página de Elizabeth Morris Eli Morris bueno por mientras eso y ahora yo puedo compartir ustedes mismos pueden compartir chiquillos te estoy escuchando ahí todos pueden compartir voy a regalar la pestaña videos en vivo sí espérame puede bajar el volumen sí eso es muy cierto no sé cómo compartirlo ahí siempre dice compartir a la derecha ahí publicar publicado creo que lo publiqué sí lo bacán es que puedo ver aquí también los comentarios eso pero si se incorpora Tilo y José sería genial un tema pero claro mira lo que están diciendo de repente podríamos invitar a nuestro te conté a Tilo y a José sería muy entretenido les conté les conté les he contado pero por supuesto eso va a pasar en algún momento sí obvio que sí yo les quería contar también a la gente que estuvimos participando en en Casita Fest como un festival de música de cantautores que se que organizó un grupo de gente súper trabajadores súper linda gente súper buen equipo así que también agradecerles a ellos y felicitarlos porque convocaron a un montón de gente no solo de Chile había de Colombia de Argentina de España y de Chile se transmitieron cinco días creo ¿no? Sí desde el miércoles miércoles a domingo así que son bonitas iniciativas que que nos van permitiendo estar conectados con la gente y también entre los músicos de distintas partes que estamos en la misma situación ¿no? Sí también bonito conocer músicos que yo no algunos no había escuchado otros que sí bonito como poder como conectarnos increíblemente obligadamente de esta manera pero pero tiene sus beneficios también creo que esto también ha traído muchos beneficios como como estos encuentros y también súper bien organizado por la Magdalena Larraín y y un equipo ahí detrás súper súper bien todo el equipo súper apasionado también y muy preocupado de que todo estuviera bien fue muy muy lindo lindo oigan les gusta mi fondo mi pieza musical está buena increíble tengo todos esos instrumentos colgados atrás que no son de verdad porque esa no es mi casa y no es no es el muro que está detrás de mí los estoy engañando a todos pero aprovecho de de contarles que este es un lugar que visité hace poco en ¿cuándo fue? en marzo claro en marzo cuando fui estuve en Buenos Aires produciendo un disco de un dúo muy bonito argentino que está radicado en Francia pero que fueron a Buenos Aires a grabar y yo viajé a grabar con ellos estuvimos preproduciendo antes harto tiempo online también y cuando llegué a el primer día que llegué me fueron me invitaron a comer a cenar a la casa de Marco y así esta es la casa de Marco es la casa de los padres y este es solo un muro de esa casa porque la casa está llena 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 repleta de instrumentos pero repleta yo estaba así como en un museo muy impactada así que ahora me di cuenta de que se pueden poner fondos aquí tú yo no puedo claramente no puedo compraste total pero está bien maximalismo lo fantástico es justamente el equilibrio el yin y el yang como siempre y veo que tú estás peinada y yo estoy como chascona no mira es una también es falso porque esta cuestión me recorta no igual me recorta pero mira mi pelo yo soy ha crecido mucho me van a ver cada vez más chascona pero me encanta yo tengo ganas de cortarme el pelo ¿sola? sí de repente estoy que lo hago de repente me podría me podría entusiasmar oigan y oigan digo yo oigan vamos a hacer un intento de de canciones o no como la vez pasada de canciones así intercaladas porque no hay otra nos podemos sincronizarnos estoy viendo acá sí es que estaba me quedé pegada viendo los comentarios pensé que le estaba preguntando a los demás si si quería que lo hicieramos intercalado ah a mí no no sé para que cantemos algunas cositas sí obvio obviamente sí oye ahora antes de conectarnos dime no es que acaba de aparecer en mi pantalla también algo súper importante que se me había olvidado mencionar que hoy a las 18 horas o sea que en 45 minutos más vamos a liberar un videíto de nuestro trabajo Tornasol el primer single que va a salir así que para que estén atentos ahí en en Facebook lo tengo también y en nuestros canales de YouTube eso mismo eso sí y a lo mejor cuando cerremos podríamos terminar con ese videíto o sea con esa canción no hay que ver lo dejamos yo me estoy adelantando me estoy adelantando a los hechos es que cambia cambia la percepción del tiempo todo tú sabes que sí ahora antes de conectarnos tomé la guitarra y dije no sé qué voy a cantar estoy totalmente hoy día estoy en un día así como cruzado así como bueno yo creo que como todo el mundo como todo el mundo está muy extraño igual yo debo confesar que que me después de un mes de estar en cuarentena voluntaria me empezó a gustar hay cosas que me que me gustan porque siento que recuperé como una un ritmo que es mi ritmo natural que no es muy rápido como te lo exige el día a día en esta ciudad sobre todo en Santiago en que uno de repente anda así como corriendo corriendo y tu mente está pensando en mil cosas yo sigo pensando en muchas cosas pero tengo la posibilidad de tomarme un poco más de tiempo con las cosas y de procesarlas más y de estar más consciente de cada cosa que hago y eso me gusta mucho es rico estar en casa y sobre todo que uno también puede decidir cómo organizar el día según lo que uno vaya queriendo hay algunas cosas que bueno puntuales como reuniones o que se yo pero pero estar en la casa tener la posibilidad de de hacer lo que uno quiere o de estar con con la familia para algunos los que tienen la posibilidad también es es rico conversar una buena conversación una buena película un buen libro esos espacios que de repente uno claro con el ritmo acelerado como dices tú uno llega sí o llegas agotada a la casa y no quieres nada y ahora eso ha cambiado y es bonito también sí podríamos cantar y nos están pidiendo que cantemos sí que no tanto bla bla si tienen alguna idea nos cuentan si tú ya sabes qué cantar Magda el silencio podría lanzar un cancionero dicen acá exactamente es una tarea que me hace como yo yo lo tengo muy pendiente está ahí a medio andar pero me ha costado mucho sacarlo mira podría cantar estoy muy lerda pero me acordé del cigarrito ah voy a hacerme un cigarrito acaso tengo tabaco si no tengo de a un desaco lo más cierto es que no pido ay 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 me querí ay 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 me querí ay 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 voy a hacerme de un cigarrito con mi bolsa tabaquera lo fumo y boto la cola y recójala al que quiere ay 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 me querí 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 me querí ay 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 me querí ay 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 me querí ay 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 esto es este es el bravo del zoom no solamente del zoom Qué linda la canción Sí, linda canción Yo le cambié cuerdas a mi guitarra Las encargué Qué buena, la encargaste y te las llevaron a la casita Por correo me las mandaron Genial Qué bueno tener también esa posibilidad Posibilidad, sí Te están pidiendo a Angelita Buenumán Sí Eso estaba viendo A ver si aguanta la guitarra En el valle De Bocu no, donde rebota el viento del mar Donde la lluvia cría los musgos Vive Angelita Buenumán Entre el mañío Y los guayes en Avellana Y el titrán Entre el aroma De las chincas Y de Angelita Buenumán Cuidada por cinco perros Un hijo que dejó el amor Sencilla como su chacrita Reunirá el corazón La sangre roja El copihue corre en sus penas Y el pan Junto a la luz De una ventana Deje a generar Su voluntad La sangre roja Sus manos bailan Y en la hebra Como alita De chincol Es un milagro Como teje Hasta el aroma De la flor En tus telares Angelita Hay tiempo La brinda Esas las manos Miradas Desde el pueblo Después de meses De trabajo Ella mal busca Comprador Y como pájaro En faulano Tan capa Amén Que linda Esa canción es tan preciosa Las imágenes Es bellísima Realmente uno Se transporta Tiene muchas imágenes Antes Antes estaban preguntando Aparte de decir Qué bella canción Está Si el cigarrito Era o no Era de Víctor Es una discusión Siempre muy Pendiente Algunos dicen Que es como De investigación Otros dicen Pero es como Por una intuición Que es probable Que él haya recogido Recopilado En alguna parte Que él haya escuchado Pero la haya adaptado Un poco Le haya puesto Algo de su cosecha Tengo como Esa impresión Puede ser Es una buena Es una buena Sospecha Es una muy buena Sospecha No sospeché Desde un principio Qué difícil No poder cantar Al mismo tiempo Qué lástima Podríamos cantar Sí Muchas canciones Pero bueno Ojalá que Yo creo que con esto Capaz que Se inventen Programas Más fáciles En que no haya Desfase Más fáciles Como el que tú tenías Que alguna vez Me dijiste que tenías Como para cantar Y no desfasar Ese mismo Todavía lo estoy Investigando Hay que ser capo En la tecnología Me ha costado Un mundo a mí ¿Estás leyendo? Sí Estoy leyendo Aquí Otras peticiones Sí Qué lindo Con toda palabra Con toda palabra Súper linda Esa canción De la Laza La celda Uy Esa no la canto Pero hace siglos De los siglos Es preciosa Qué linda Quizás no haya desfase Sí hay Mire ¿Querés que les mostremos Qué hay desfase? Tratemos de cantar Algo juntas El coro de Yo vengo regando flores De Camino Real Uy Se me desafina la guitarra ¿En qué tono era? En Si menor ¿No? No Yo No Yo vengo regando flores Por todo el camino Si no Ahí Ahí Yo Sí Yo Yo vengo regando flores Por todo el camino Real Regándome Yo no te escucho de pasada Eso es lo más divertido Yo te escucho un segundo Tarde ¿Y cómo se escuchará hacia afuera? Hay desfase Cuidado ¿Viste? Sí Sí Si hay desfase Si no se puede No se puede Es imposible Lo intentamos Lo intentamos Pero no resultó Para demostrar que no resulta Oye Están pidiendo aquí colibrí ¿Te la sabís en la guitarra Como para hacer la segunda estrofa? No ¿Tú partías? Yo parto Sí La menor Todo es verdad Lo que me dices Sol Y después Eso Todo es verdad Todo es verdad Lo que me dices Todo es verdad De lo que un día De lo que un día ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si yo nací De un colitín Que me enseñó Solo a cantar Y que un día Así Lo he hecho a volar 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 Todo es verdad Lo que me dices Todo es verdad Que los amigos Vienen y van Y lo que brilla Puede opacar Y que también La oscuridad Me puede alumbrar Y la intuición Ayuda a encontrar Lo que hay allá En el fondo del mar ¿Qué puedo hacer? Si yo nací De un colitín Que me enseñó Solo a cantar Y que un día Así Me echó a volar 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 ¿Qué puedo hacer? Si yo nací Si yo nací De un colitín Que me enseñó Solo a cantar Y que un día Así Me echó a volar 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 Mira Saludos a todos Los que están aquí Escuchando Y mirando Acompañándolos aquí Acompañándonos ¿No? Mutuamente Mutuamente Así es En estos tiempos Tan raros Sí Donde La música Ha sido Súper importante En general Yo creo que Ha cumplido Un rol Bueno Las artes En general ¿No? O sea El bien cultural Por decirlo De alguna manera ¿No? La música Los libros La poesía El cine Qué cosas Más importantes ¿No? Están siendo Como nuestra Contención La otra vez Alguien me preguntaba Unos niños Me preguntaban ¿Qué era para mí La música? Yo les decía Bueno No sé si en este momento O siempre Pero Cumple muchos roles Es mi hermana Mi mamá Mi amiga Mi compañera Es como Es como una gran contención Y también Claro Desde ese lugar Poder Permitirnos esto Que la tecnología Nos permita Como Seguir como Abrazándonos Virtualmente Con Con todos Y poder como Compartirla Porque Es distinto De estar en casa Haciéndola Y otra cosa Es poder Compartirla ¿No? Es como También Súper Importante Y Muy necesario Y además Compartirla También en este Tono Digamos Que es Que es tan Como de Lo cotidiano Que es algo Que es algo Que a mí Particularmente Me acomoda Mucho Y Y me gusta Mucho Esto de poder Ser Es como La horizontalidad Con el Con el Ollente No esta cosa Como desde El limbo Que Nada Una cosa Más terrenal Pero Es Es importante O sea El no tener micrófono A mí también No estar en un escenario O sea La escena Que sea La casa El de poder El de poder También saber Qué es lo que está Pensando Sintiendo Las personas De poder Como conversar Con la música También es súper Bonito Que ocurre Perdón Muy importante Es un bonito Regalo Es verdad Mira la que Te piden María Leonor Lucía Uy Que antigüedad Desolación Hacia otro mar Si el alma Se queda Te toca a ti Ahora Te toca a ti Cantamos Colibrí Bueno Puede ser Desolación Porque la otra La pudimos hacer La otra vez Creo ¿No? O la hicimos Yo hice Hacia otro mar Y tú hiciste Si el alma Se queda Creo Sí No hicimos mariposa No me acuerdo Puedes cantar La Acapella No es la parte Claro Porque así no nos vamos a desfacer Me la voy a aprender Guitarra Tú Me provocas Y me haces llorar Cuánto tiempo más Debo esperar No hace falta Que me lastimes Yo sigo amándote Sabiendo que Tu mirada se vuelve a esconder Cada vez que mis ojos te alcanzan ¿Cómo me puedes decir Que no? Si hemos hecho el camino entre dos Sabes bien que sin mí No es lo mismo ¿Cómo te puedo expresar mi dolor? No me mientas Diciéndome adiós Que la vida Se vive una vez Yo sigo amándote Sabiendo que Tu mirada se vuelve a esconder Cada vez que mis ojos te alcanzan ¿Cómo te puedes decir Que no? No me mientas Sigo 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 El camino entre dos Sabes bien que sin mí No es lo mismo Te puedo expresar mi dolor No me mientas Diciéndome adiós Que la vida Se vive una vez La improvisación Sí, pero bonito Bonito improvisar así Sueltamente Cometer errores Muchos errores Bueno, ya faltan 20 minutos Para que el video esté arriba En las redes, el de El Surco Un videito que hicimos Mientras grabamos nuestro disco O sea, grabamos 6 canciones Es como el lado A del disco Lo grabamos hace un año ya Qué increíble Pero ya saldrá Ya tenemos todas las ganas De que sea un vinilo Así que Yo pensé que un vinito Con un vinito lo vamos a lanzar Sin duda Sí, pero sería lindo Bueno, no sabemos No sabemos qué viene más adelante Así que por ahora Todo virtualmente Lindo tener la posibilidad De lanzar este video Que quedó previamente hecho Y que ahora podemos Compartir Sí Mira, aquí piden Isla Bonita ¿Cuándo Isla Bonita versión en casa? Sí Va a tener que Va a tener que esperar un poco Tengo que recordarla Tengo que recordarla Esa canción La tomó el Simón Y todo Y ya se me olvidó Completamente Pero prometo que la voy a retomar Juan Pablo Directamente te lo digo Espantamales 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 Yo algo me acuerdo Quinta esa pena Que tiene negro Dentro el alma Cuña muy bien Bueno, es que en realidad Esa no es de mi repertura Y yo no la canto Quinta esa pena Que tiene negro Dentro el alma Cuña muy bien Dentro el alma Cuña bien digo Dentro el alma Cuña Quinta esa pena Que tiene negro Dentro el alma Cuña muy bien Dentro el alma Cuña bien digo Dentro el alma Cuña Y es que hay mucho Que perder Con el corazón Cerrado Y es que hay mucho Que perder Con el corazón Cerrado Los años Van escapando Y es que no pasan En vano Los años Van escapando Y es que no pasan En vano Saca esa rabia Y tira pa' Pues Saca esa rabia Saca esa rabia Y tira pa' Fuera Tira pa' Fuera Canta Canta Hermano Canta Quien canta Su mal Espanta Su mal Espanta Hermano Canta Quien canta Su mal Espanta Su mal espantar es verdad es un sabio dicho que encanta sumar espantar es verdad yo lo compruebo a diario cuando me siento así de repente media pesada de cuerpo, de espíritu empiezo a cantar y de repente ya me olvidé de todo y vuelvo a empezar es maravilloso ¿y cantas siempre en serio o a veces juegas? no, juego, caleta es que habría que hacer unos videos así ¿imitas a alguien por ejemplo a veces? me encanta imitar sobre todo el canto operático me fascina me fascina hacer eso es muy liberador por supuesto pero a veces me lo empiezo a creer y empiezo a jugar un rol importante y me empiezo a alargar un poco en esta en este espacio es muy rico entretenido sí el sentido el humor preguntan acá si reggaetón también le haces al reggaetón no a eso no me encantaría pero no no me encantaría en verdad no a mí tampoco este ¿qué más? nos quedamos en pausa mira te están saludando dice hola 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 marce no sé qué cantar no sé qué cantar sí ¿qué podríamos cantar? para no repetirnos claro la otra vez cantamos Valderrama bueno igual ya falta poquito para también podríamos ir cerrando no sé podríamos cantar el surco podríamos hacer el surco yo más o menos me acuerdo de la letra pero podríamos hacerla porque esa la cantas más juntas pero no podemos el problema es que no podemos cantarla no podemos cantarla juntas vamos improvisando las estrofas sí yo sí me vais soplando si no te voy diciendo porque no la tengo aquí a mano yo tampoco la tengo a mano supongo que me la sé esa es una suposición que hace algunos años era cierta pero ahora ya con los años que van a pasar tú estuve de cumpleaños oye es verdad no puedo creer la edad que tengo te juro que no no me la creo en serio no me siento la verdad sí a propósito de eso de edad bueno yo creo que muchos te van a decir aquí feliz cumpleaños el Tilo la otra vez me vino a preguntar me dijo ¿tú tienes 39? me dijo yo le dije oye que ternura le dije yo la verdad es que no se quedó ahí ¿no? sí sí mira aquí Millaray Millaray dice en Instagram quizás podrían cantar juntas y no tampoco no tampoco funciona te desfazan hay un desfazan también piden por acá denos luz un cuento un cuento contar el proceso de composición de alguna canción yo creo que podemos hacer un capítulo dedicado a eso que es bien interesante podemos pensar cada una en una canción en específico y contar cómo fue perfecto yo creo que todas las historias son distintas ¿no? sí de todas maneras hay de todo digamos canciones que nacen de una forma otras de otra otras con forceps sí eran más fáciles que otras es cierto es cierto oye este entonces vamos cerrando vamos cerrando por ahora sí con el surco nos estamos conectando lo más periódicamente posible y vamos a tratar de hacer el surco así imponeado y a las 6 lo pueden ver el video en nuestros canales de youtube y también aquí en mi facebook en el tuyo tiene signos que ver en el facebook es que el turco en facebook y en youtube supongo ya entonces vamos a ver cómo sale es con cejillo con cejillo claro una cosa muy importante el cejillo o la cejuela la cejuela oye la cejuela juventud déjame por si acaso por si acaso si tengo el surco porque como normalmente lo cantas tú yo no tengo la letra yo no tengo la cejuela entonces lo podemos hacer sin cejuela pero secuelas ya sin cejuela ya no lo tienes no lo estoy haciendo manual ah ¿qué hacemos entonces? qué improvisación más grande yo tenía ¿tú lo tienes ya? sí lo tengo pero pero puede ser perfectamente espérenme ah lo encontraste listo eso era todo estoy buscando las canciones bueno esta es una canción de doña Chabuca Granda del Perú que este año cumpliría 100 años ¿sabías Magdita? sí sabía de hecho hay un concurso bueno no sé sí oye qué linda tremenda mujer hermosa las canciones que dejó maravillosa se le agradece demasiado no la encuentro es la letra pero no la encuentro me improvisaré confianza nos vamos a acordar ¿parto yo? sí vale se puede no 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 se puede dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad amala ya la hora la siembra ah no amala ya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad amala ya la hora en que fui amala ya la hora la 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 ah ¿sigo? en una hora triste quise cantar y dentro de mi grito quise llorar no y dentro de mi canto quise llorar pero tan solo canto para callar amala ya la hora en que fui a cantar amala ya la hora en que fui a gritar si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar amala ya la hora en que fui a cantar amala ya la hora en que fui a gritar toma toma y así se fue el lucero a su claridad y así se fue el arroyo a su libertad no le llegó la hora de clarinar no le llegó la hora de clarinar de clarinar de clarinar de clarinar la hora de clarinar y así se fue lo que podemos entregarles por esta vía y por esta vida y por esta vida que nos ha dado tanto y queremos igual mandarle buenas vibras a todo el mundo para todo es difícil en una u otra medida pero vamos a salir de esta y vamos a salir de esta ojalá con más energías para convertir esta sociedad nuestra de nuestro país en algo mejor porque ahora ha quedado al descubierto todo lo que se estaba reclamando antes así que vamos vamos a salir constructivos de esta situación creo yo ese fue un comentario muy importante y aceptado Elizabeth muy necesario que así sea que salgamos fortalecidos y mejorados a las 6 entonces 5 minutos eso, no queda nada besitos a todos nos vemos Eli nos vemos en un próximo Te Conté si y antes nos podemos tomar un café por ahí si virtual eso besitos a todos que estén bien chao 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 Gracias por ver el video.